Y esta va para ti, chiquitita, los recoditos, oiga Ya me acabé dos cartones, comé tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Te olvido tan testarudo Parece que viene en burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo conto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya has quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero Y por más que pasen los años No llega el olvido No llega el olvido Se está haciendo conto Se está haciendo conto En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Me muero En tu boca En tu boca encontré lo que quiero En tus manos Pasión y deseo En resumen te diré Que eres mi todo Mi cielo, mi fortuna Bendición y mi tesoro Y sin tantas palabras En resumen te diré Que tú eres mi todo Que me sorprendas Con beso inesperado Y que me digas Cada rato que me quieres Y que te aferres A mis brazos Fuere Tenerte Me está gustando Que los minutos Que me pasen A tu lado Que te parezcas Tanto a lo que había soñado